¿Cómo se vivieron las horas previas en la concentración? Sí, tuve la posibilidad de hablar con Leo Poncio, estuve bastante tranquilo por suerte, así que bueno, las cosas se dieron, gracias a Dios. También como viste a tus compañeros, jugaron muchos de los chicos que también compartieron con vos el Sudamericano Sub-20. ¿Qué significa para vos haber compartido el plantel con ellos en primera? Para mí es una alegría inmensa, siempre uno quiere llegar a jugar en las selecciones y bueno, y debutar en primera y jugar con compañeros que ya están jugando en primera. Así que muy orgulloso por ellos. Has tenido también aplausos en algunos quites ahí con la gente, ¿cómo lo sentías? Me imagino que los habrás escuchado. Sí, una adrenalina inmensa. Sí, cuando uno quita una pilota se escucha a la gente que te alienta y bueno, eso no se paga con nada. Por último, ¿la familia vino acá a acompañarte? ¿Te vinieron a alentar? Sí, sí, vinieron todos, por suerte vinieron todos. Bueno, Leandro, muchas gracias y que lo disfrutes. Muchas gracias a vos. Buenísimo, gracias. Nos vemos.